Marino Lejarreta, Sin Kelly, Perico Delgado, Miguel Indurain, muchos de los mejores ciclistas de todos los tiempos han logrado sus triunfos con maillots hechos en Irura, al lado de Tolosa. En 1976 nace una pequeña empresa de estampación textil. Toma el nombre del caserío que en sus comienzos sirve de sede y taller, Echeondo. Pronto centra su negocio en un sector de futuro, el ciclismo. Desde entonces el mundo de las dos ruedas ha experimentado un cambio vertiginoso. Hay materiales increíbles, materiales con carbono, con iones de plata, no se utiliza ni el algodón ni la lana, puesto que no se secan. Y claro, en el deporte lo que te interesa es un secado rápido, que no estés húmedo, para que no te enfríes. Todo esto se estudia muchísimo. Sin embargo, y a pesar del avance en materiales, la primera fase del proceso de fabricación sigue realizándose como al principio. Los prototipos siguen haciéndose a mano. Cada prenda tiene su particularidad, su tejido, su elasticidad, su manera de comportarse. Entonces nosotros lo que sí hacemos es manualmente interpretar la primera prenda. Es un deporte, concretamente el ciclismo, muy aerodinámico, son prendas muy ajustadas. Entonces el proceso es un poco manual porque nos gusta y somos bastante exigentes a la hora de que la prenda quede como queremos que quede. La aerodinámica, junto con la comodidad, es uno de los factores que marcan el diseño de los prototipos. Y que el culte atractivo, la moda, manda también sobre la bicicleta. Pero los diseñadores no olvidan que al final se trata de ropa técnica deportiva. Cada prototipo se prueba en el sitio para el que ha sido clasado, sobre una bicicleta. No es una S, ya sabe nada. ¿Es una S? No es más letal, ¿no? A ver, para un momento. No tiene mucha tensión esto, todo está bien. Está perfecto, no se puede ver. Estamos continuamente haciendo pruebas con ciclistas, nosotros mismos andamos en bici, tenemos muchos ciclistas profesionales que están corriendo en muchos equipos diferentes que están continuamente testando nuestros productos. Sí, sí, sí. La prenda de ciclismo tiene que ser muy técnica, ¿no? Lo que queremos es buscarle el mayor rendimiento del producto en el cuerpo, ¿no? Y entonces, pues ahí, pues continuamente vamos depurando, mejorando, nos cabreamos, volvemos a crear. Ya ha determinado el prototipo definitivo, termina el trabajo manual. Es aquí donde entran en escena las máquinas y comienza la producción en serie. Después del proceso manual para lograr que el prototipo sea perfecto, lo que hacemos es las piezas de la prenda digitalizar en el escáner. Ahí le daremos la información, tanto de la dirección del tejido, que es importante, y decir qué parte de la prenda corresponde esa pieza, para que en producción, pues definan bien la parte correspondiente de la prenda. Parece un dato sin importancia, pero la elasticidad o impermeabilidad pueden cambiar según el sentido del cuerpo. Por ello es importante dejar claro ese dato en el patrón informatizado. En la fase del escalado se detalla el tamaño de cada pieza según la talla. Es ahora también cuando se compone el pucele de las distintas piezas sobre la tela. Como si fuera un tetris, los patrones se organizan para que el aprovechamiento del tejido sea el máximo posible. El margen anda entre un 60 y un 80% de tela aprovechada. No se utiliza láser para el corte. Al ser tejidos tan especiales, se corre el riesgo de quemarlos. Por tanto, se utiliza un sistema de cuchillas. El trabajo de Irura termina aquí. Las piezas se ensamblan en Navarra, en Castejón concretamente. El prototipo es ya una equipación lista para salir a la carretera. La cuestión ahora es darle a los pedales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!